A 12 meses de estar en operación, el Centro de Rehabilitación Integral Municipal de Cozumel atiende a la fecha a más de 500 personas por diversas circunstancias, señala la directora Vladivivas Valdés. Cada día pues recibimos más gente, ya sea por accidentes, por enfermedad, a diario tenemos pacientes nuevos. Hasta la fecha ya tenemos 540 pacientes. Explicó que en terapia física, lenguaje y ocupacional se han atendido un total de 7653 personas. Además explicó que estos servicios solamente tienen un costo de recuperación. Y desde luego ya en terapias te puedo decir que son más de 7000 terapias las que se han otorgado. Diferentes desde luego, ¿no? Quien me esté escuchando, quien sepa de esto es que las personas que no tienen para pagar aquí no van a pagar ni un peso porque todo está clasificado por letras. La letra A es el pago más caro, B, C, D y la E que es la exenta. Pero la más bajita, el pago más bajito es de 16 pesos. Yo creo que 16 pesos es algo simbólico, ¿no? Es una cuota de recuperación bajita. Y bueno, una persona que tenga dinero, haya tenido un accidente y venga y que veamos que sí lo puede pagar, bueno, va a pagar la cuota más cara que son 128. Pero te digo una cosa, hasta ahorita no hemos tenido a nadie de 128. Lo que más tenemos son exentos, lo que más. Y hay algunas personas que pagan los 16 pesos, algunas de 28, 32 y creo que ya tuvimos una de 70 y tantos y de 40 y tantos, ya tuvimos algunas. Vivas Valdés explicó que debido a la gran demanda de servicio que tiene el Centro de Rehabilitación Integral Municipal, se ha tenido la necesidad de contratar el servicio de otra especialista. Bueno, sí, ya se contrató una licenciada en terapia física porque realmente nada más teníamos tres personas y ya resultaba insuficiente por la gran demanda que tenemos en esa área. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Ponciano Paul.